Largaron el clásico Aras, ojo de agua. Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 4, Koinor, saca pequeña ventaja, suena el número 1, power up. Abierto, viene avanzando el 5, Jay Filoso, recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el número 4, Koinor, acciona con el pescuezo de ventaja, suena el número 1, power up. A dos cuerpos viene avanzando el 5, Jay Filoso, a dos cuerpos y medio lo viene haciendo el 3, el número 2, Calupino, dejan atrás la señal de los 1000 metros. Con lucha en la vanguardia, abierto el 4, Koinor, pequeña ventaja, suena el número 1, power up, Ken Pareji pasa a comandar, abierto, se arrima el 5, Jay Filoso, la cuarta posición para el 3, el número 2, los competidores del clásico Aras, ojo de agua, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 4, Koinor como puntero, pequeña ventaja, suena el número 1, power up, Ken Pareji pasa a comandar, más abierto el 5, Jay Filoso, desde el fondo carga el 3, Telacta Coco, descuéntense a los últimos 400 metros de carrera, y sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, uno power up, acciona con ventaja sobre el 4, Koinor, abierto, insiste el 5, Jay Filoso, en larga tropezada lo viene haciendo el 3, Telacta Coco, último 150 metros de carrera, sigue la lucha en la vanguardia, 4, pequeña ventaja sobre el 5, en larga tropezada lo viene haciendo el 3, pocos metros por el disco, continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 3, Telacta Coco, saca ventaja sobre el 4, Koinor, y cruzaron el disco.